Les queda clarísimo, entonces ¿qué cosas pueden ser? Me hace sentir única, me cuidará como nadie, siempre me dará lo mejor, me va a proteger. Invirtió mucho tiempo en encontrarlo. Unión, todos esos valores simbólicos están metidos en esta línea. Por una cuestión curiosa que todavía no entiendo por qué, las mujeres siempre le preguntan al hombre, no sé si en un minuto, una hora, una semana, un mes, un año o una década, pero todas terminan haciendo la maldita pregunta. Ya dice que sinvergüenza es como se ríe. La pregunta es, ¿dónde lo compraste? No entiendo por qué presentan eso. O sea, si a un hombre le regalas una línea de compromiso o una cosa así, no le preguntas dónde lo compraste, le dices cuánto costó. Pues las mujeres son como bien elegantes, pero curiosas y quieren saber dónde compraste la línea. Pero este novio, este novio, a ver, tú ya sabes amiga, la que se paró ahorita, ¿dónde está? ¿Tú ya sabes dónde lo compró tu novio? A ver, sí. Ya viste, siempre pasa lo mismo. Y la otra amiga allá atrás que todavía no le han comprado la línea y se lo van a comprar próximamente, también va a preguntar dónde lo comprase. Pero este compadre es rebruto, rebruto. Le dice la verdad dónde lo compró. Lo mejor es decir, ¿sabes qué, mi amor? Es el secreto, yo no te voy a decir que esto y el otro. Pero este idiota le dice dónde lo compró. Miren qué interesante esto, ¿no? ¿Aquí hay Walmart o no? ¿Cuál es el supermercado más famoso aquí? La sirena. ¡El trabajo! ¿Aquí saben que es Walmart, no? Cuando ella escucha Walmart, el anillo no cambió, sigue siendo el mismo, aquí está sobre su mano, ella escucha Walmart. Ese Walmart entra al tímpano y en el momento que cruza el tímpano se vuelve una emoción dentro del cerebro. ¿Ya de verdad? El corazón empieza a palpitar más lento. O no se va a perderle más para atrás, ¿no? Y dice, no me quiero casar. ¿Quién se va a casar con un supermercado de plazada?